Les habla Patricio Piñalagos, concejal de San Vicente... ...quiero mandar un saludo a todas las sanvicentanas y sanvicentanos... ...desele una feliz Navidad y un próspero año 2023... ...que reine la paz y el amor en sus hogares... ...que sigamos trabajando juntos por San Vicente... ...para que esta comuna siga siendo pujante como es hasta ahora... ...un abrazo, felicidades. ¡Gracias!